Es algo nuevo también porque, bueno, es nuestro primer nacional como profe y como alumnas. Se va a hacer en Chaco Resistencia desde el 25 a la noche que viajamos hasta el 30 más o menos. Y bueno, vamos con el nivel C2 juvenil y bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, ¿con qué expectativas van? Me decías si es algo nuevo, también me imagino que eso también implica algo nuevo para ustedes y no creo que vayan con unas expectativas muy altas, pero sí de conocer de qué se va a tratar. Sí, mirá, nosotros estamos muy contentos. Vamos a representar a la Federación Santa Fecina, que eso ya es un logro importantísimo. Más allá de que obviamente vamos a representar al club, pero bueno, ya el llevar eso es como que es un logro y una meta cumplida para el año. Viste que venimos de unos años medio raros. Llegar hasta acá nos sentimos re bien. Las dos chicas que estuvieron clasificando, si querés mencionarlas, obtuvieron la clasificación en San Jorge, unos días atrás. Exactamente, sí. Fue Victoria Sacco y Clara Mangiao. Y bueno, unas quedó en sexto lugar y otras en décimo. Bien. Me imagino que para vos como profe es una alegría muy grande porque las chicas realmente se desempeñaron muy bien. Y como decís, ya el hecho de estar ahí es muchísimo. Sí, 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 total. Aparte de representar al club que tanto queremos también es muy importante. Sobre Jolie, para poder solventar este viaje, para poder estar allí, que las chicas estén allí, que disfruten esta experiencia, ¿está realizando un beneficio? Contanos un poquito. Sí, estamos vendiendo milanesas de la pollería El Gran Pollo de Fabián Chuar a 400 pesos el kilo. Y bueno, si se quieren acercar a comprarnos, se retiran el 21 y el 22, ya estamos cerquita. Pero bueno, nos quedan unos días por si quieren pasar y nos ayudarían muchísimo. Bien. ¿Con quién se tienen que comunicar para poder hacer esta colaboración o directamente se acercan al local? Si quieren acercarse a la secretaría del club, al gimnasio, mientras estemos acá, o mandarme mensajes, yo no tengo ningún problema en contestar y llevarlos también. Seguro. Va a ser fundamental porque, bueno, es un viaje que tiene un costo y todo suma, ¿no es cierto?, para poder realizar esta experiencia. Sí, sí, sin ni hablar. Y bueno, también nos pasó que tuvimos que resolverlo en casi 20 días, que también cuesta un montón y, bueno, más la situación económica. Pero bueno, creo que llegamos, llegamos. Bien. Vamos a hablar también con las chicas, porque las tenemos aquí presentes, para que nos cuenten un poquito acerca de ellas y también acerca de este torneo que se viene por delante. Les voy a preguntar que me digan el nombre y la edad. Me llamo Victoria Sacco y tengo 14. Bien. Victoria, ¿hace mucho que practicás gimnasia? Hace 6 años, más o menos. Bien. ¿Y qué representa este torneo nacional para vos? ¿Es algo que lo tenías ahí como una de las metas que tenías por delante? Sí, más o menos. Yo nunca, o sea, es el primer año que compito así, a nivel federativo, entonces ya pasar a un nacional estoy recontenta. Bien. ¿Estás un poquito nerviosa por lo que se te viene por delante, el hecho de estar en un lugar que no conocés, con otras gimnastas de otras partes del país? Sí, estoy media nerviosa, pero bueno, voy a tratar de no ponerme nerviosa y tratar de disfrutar. Bien. ¿En quién vas a pensar en el momento en que estés ahí compitiendo? Me imagino que en tu familia, en amigos. Sí, en la familia, en los amigos, todos los que saben que me gusta esto. Seguro. Bueno, y también te queremos preguntar a vos el nombre y la edad. Clara Manjiao y tengo 13 años. Bien. Clara, bueno, también contanos, ¿hace mucho que practicás gimnasia? También 6 años, por ahí. Bien, bien. Al igual que le pregunté a Victoria, ¿lo tenías por ahí en mente, el hecho de llegar a este tipo de competencias? Contanos un poquito más. O sea, yo no tenía esperado clasificar porque también es mi primer nacional y como que ya del primero pasar era... O sea, estoy re contenta porque es como mi primer nacional y no sé. Claro, es como que todavía no caes. Claro, sí. Contanos, ¿estás un poquito nerviosa? ¿Te imaginás por ahí el momento en que llegue justamente el momento, valga la redundancia, de competir y demás? Sí, nerviosa sí estoy. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo que pueda y bueno, si me sale, me sale y si no, la próxima. Seguro. ¿En quién pensás en estos días? Me imagino que también, como le dije a ella, en tu familia, en tus amigos. Sí. Pensando también, o sea, me gusta y pensando también en mi familia y todos mis amigos. Así que, nada, pasarla bien. Gracias.